Música Cuando el maestro nos contó que podíamos participar en un concurso llamado ¿Qué podemos hacer los escolares para frenar el cambio climático? Todos estuvimos de acuerdo en participar. Lo primero que necesitábamos era un nombre para el grupo, así que cada uno hicimos nuestras propuestas. También hicimos propuestas para escoger un anagrama. Música Al final nos llamamos Pequeverdes y este es nuestro anagrama. Lo primero que teníamos que hacer era informarnos bien sobre el tema, así que estuvimos investigando en internet sobre todo lo relacionado con el cambio climático. El efecto invernadero, las causas del cambio climático, los ecosistemas que hay en el planeta y cómo puede afectarles el cambio climático. Los distintos tipos de energía que utilizamos y sus consecuencias para el medio ambiente. Música También creamos una alerta de Google de forma que recibíamos por correo electrónico todas las noticias que aparecían en la prensa digital relacionadas con el tema. Algunas nos llamaron mucho la atención, como la de una osa polar que recorrió 687 kilómetros nadando para buscar comida por la desaparición del hielo. Los cruces entre osos polares y osos grizzly, las migraciones de animales en las islas canarias debido al cambio climático, el peligro que el cambio climático supone a los animales en peligro de extinción, etc. Música Además nos enteramos de la celebración de la Hora del Planeta, el 26 de marzo con la propuesta de apagar las luces en protesta contra el cambio climático y aprendimos la coreografía que preparó Ciudad Arcoiris para ese día. Música Apaga la luz, entiende el planeta Salvemos el mundo, es nuestra meta Apaga la luz, entiende el planeta Salvemos el mundo, esa es nuestra meta Change the world, cambia el mundo Save the world, salvalo Tú puedes ayudar al mundo a mejorar Todo lo que haces, todo lo que haces es muy importante Primero aprenderás, después enseñarás Pues ser los niños, el mañana estarás Apaga la luz, entiende el planeta Salvemos el mundo, es nuestra meta Change the world, cambia el mundo Save the world, salvalo También hicimos algunos experimentos para comprender cómo funciona el clima Y así entender la influencia del calentamiento en la formación de fenómenos meteorológicos extremos Y ahora lo vamos a apagar Y ahora lo vamos a apagar, fijaros He venido el hornillo, ahora vamos a cerrarlo Ahora ya está el hornillo dentro de la raja Y yo voy a colocar la vela en cada una de las ventanas a ver qué pasa A ver, acerca bien la vela A ver, ¿la llama de la vela va recta? No Y suena ¿Hacia dónde va la llama? Hacia la izquierda Vamos a ver, ¿hacia dentro de la caja o hacia afuera de la caja? Hacia afuera Vale, ahora vamos a probar en la ventana de abajo a ver qué pasa Hacia adentro A ver, ¿la vela va recta? Ha subido y ha bajado Es que por arriba el aire caliente sale para afuera Pero como la caja no se puede quedar sin aire Lo que hace la ventana de abajo es coger el aire de fuera Y luego sale por arriba, se lo va a meter Y eso es lo que sale en todos los lados que hay aire, ¿no? Como la tierra A ver, en la tierra hay sitios donde hace calor y sitios donde hace frío Entonces, el aire va a los sitios donde hace calor Con el calor el aire se calienta Sube y cuando llega a los sitios que hace frío Baja y hacen así todo el rato Y hace como un círculo En la clase de plástica quisimos poner en práctica lo que estábamos aprendiendo Por eso, estuvimos trabajando con materiales reciclados Hicimos un trabajo en pequeños grupos Al hacerlo, tuvimos que aprender a trabajar en equipo Tomar decisiones juntos Colaborar Hemos descubierto que podemos hacer así nuestros propios juguetes Llegó la hora de plasmar todo lo que habíamos aprendido En el cartel estamos todos salvando el planeta Y hemos puesto una lista de las cosas que podemos hacer los escolares Para conseguir nuestro objetivo Para salvar el planeta, usa más la bicicleta Y si quieres respirar, no olvides reforestar Con energía renovable, un planeta saludable Por un planeta más vivo, el transporte colectivo Por un planeta sonriente, no tienes agua caliente El planeta está contento si usas la energía del viento Si un planeta sano quieres, no te olvides las tres R's Haz un uso adecuado del aire acondicionado Cuando más llaman las luces, se apaga todas las luces En los trabajos manuales, no derroches materiales Y como también había que presentar un cuento o una revista Decidimos hacerlo en forma de labbook Como es la primera vez que lo hacemos Estuvimos viendo ejemplos de este tipo de trabajo en internet Cada grupo estuvo preparando el suyo Teníamos que explicar todo lo que hemos aprendido Y ponernos de acuerdo en forma de hacerlo Por último escogimos entre todos El que representaría Peque Verdes, que es este ¡Apaga la luz! ¡Entiende el planeta! ¡Salvemos el mundo! ¡Esa es nuestra meta! ¡Apaga la luz! ¡Entiende el planeta! ¡Salvemos el mundo! ¡Esa es nuestra meta! ¡Change the world! ¡Cambia el mundo! ¡Seis de amor! ¡Sálvalo! ¡Tú puedes ayudar! A mí me ha gustado mucho hacer el labbook Porque así aprendo cosas que no sabía Y me gustaría salvar a la naturaleza A mí me ha gustado mucho hacer el labbook Porque nos ha ayudado a estudiar un poquito más Los labbooks me han gustado mucho Porque aparte de divertirnos Hemos aprendido a la vez Mi opinión es que me ha gustado participar en este concurso Con tal de salvar a nuestro planeta Que el pobrecito cada vez está peor Y además, haciendo labbooks Se aprende sobre nuestro planeta Y sobre la naturaleza A mí me ha gustado mucho hacer los labbooks Y no me importaría hacer otro más Mi opinión es que a mí me encanta la naturaleza También me han encantado hacer los labbooks A mí me ha gustado mucho hacer este trabajo Porque es una manera muy divertida Y aprender cosas sobre el planeta Me ha gustado mucho hacer el labbook Y aprender cosas sobre el planeta Y más aprendiendo de una manera divertida ¡Gracias! Gracias por ver el video.